Me llamo Rosa Isela Corral Coronado y estamos ahorita con el desabasto de las quimioterapias y estamos tratando que nos apoyen con las quimios porque los niños de la clínica aún no tienen quimioterapia. Ahorita mi hijo de la ciclo no nos la ponen del mes de noviembre y ahorita sacan la citeradina y pues el martes les retó casita y a ver qué nos dicen. Ahorita nos dijeron que no hay quimioterapia y pues queremos respuesta que nos apoyen con la quimio.